Cuando te corren y te dicen, va a la escuela pública, ¿y qué querés? ¿Que yo no busque a mi hijo? ¿Qué querés? ¿Que se reciba piquetero? ¿Que se reciba piquetero? ¿Qué? ¿Vos querés que mi hijo se reciba piquetero? ¿Por qué? ¿Por qué vas a una escuela pública se recibe piquetero? No, pero quiero decir, ¿qué educación le vas a dar?